Llora la calecita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería tango varón y entero, más orillero que el alma mía sigue llorando el fango y en la esquinita palpita con su dolor de tango la calecita Carancanfun vuelvo a bailar y al recortar una sentada sos el rano que en la parada de tu enagua el nido nada te grito cara en campón y el taconear y la lustrada sobre el pantalón cuando a tu lado tirado tuve tu corazón grita la carecita su larga cuita malerva cita que por la acera de palmanera nos lleva vamos de nuevo amiga para que siga con vos bailando vamos que en su rutina la vieja esquina me está llamando vamos que nos espera con su pollera marchita esa canción que rueda la carecita vamos que nos espera con vos bailar